Hola a todos, aquí Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, muy cortito, hoy voy a hablar un poco de la conciencia dual. Y bueno, así para que nos entendamos, la conciencia dual es simplemente un cambio de percepción, en el sentido de que nos sentimos separados. O sea, existe la conciencia de unidad y la conciencia dual. La conciencia de unidad es lo que nosotros somos en esencia, en el que todos estamos unidos, conectados con el universo. Y versus conciencia dual es cuando no estamos integrando esta conciencia de unidad en nosotros. Pero, os comento que la conciencia dual tiene que ver mucho con el ego y también con la experiencia terrenal en la que estamos viviendo. Entonces, es un poco, con la conciencia dual lo que hacemos es vernos a nosotros mismos en el otro. Ese es, digamos, el sentido de la conciencia dual. Y es un poco, bueno, no es un poco, es para poder vernos a nosotros en los otros a través de la dualidad, ¿no? Porque en realidad nosotros, cada uno de nosotros nos estamos proyectando nuestro yo en los demás. Entonces, para conocernos, realmente lo que tenemos que hacer es ver nuestro alrededor, nuestras circunstancias, con quién nos rodeamos, cómo es nuestra vida. Realmente es un reflejo de cómo somos, porque estamos proyectando nuestro yo. Entonces, ese es, digamos, el objetivo principal de la conciencia dual, ¿no? Que tiene que ver, como ya os digo, con el ego y las polaridades. Es, digamos, cuando estás posicionándote en una opinión, en una creencia, porque en realidad en el universo todo es neutral. Todo es neutral, no es ni malo ni bueno, sino que es simplemente neutral. Entonces, estamos viviendo esta experiencia terrenal de una forma polarizada, de una forma dual, proyectando nuestro yo en los demás y en nuestras circunstancias con el objetivo último de trascender esa información para que algún día volvamos a volver a nuestro origen, que es la conciencia de unidad, ¿no? Entonces, simplemente la conciencia dual es simplemente es una, es la percepción, es cuando crece, cuando ves las cosas desde un posicionamiento, desde un punto de vista. Cuando no ves la verdad desde el todo, desde la conciencia de unidad, ¿no? Yo os digo, es un tema muy metafísico, a mí me interesa mucho porque es el tema de los prejuicios, es muy filosófico, pero es la vida misma. Simplemente, simplemente es la vida, la vida nos enseña que estamos polarizados, que estamos proyectando nuestro yo en los demás y eso, pues siempre estamos con el ego, sintiéndonos separados a los demás, pues para bien o para mal. Y al final, el objetivo último es no hacer, sino integrar estas polaridades para llegar a esta conciencia de unidad y llegar a esta percepción mucho más alta, que es a esta conciencia, que es esta conciencia de unidad. Bueno, es una manera también, gracias a la conciencia dual, de conocernos a nosotros mismos a través del otro y por eso también decimos muchas veces que el sentido de la vida es aprender, ¿no? A través, gracias a la conciencia dual y de la polarización de nuestras ideas, de nuestra percepción, para que exista este conflicto que el objetivo último es, digamos, llegar al conocimiento más alto, que es la conciencia de unidad. Entonces, la conciencia dual es un cambio de percepción, de no integración, de sí polaridad y que es, digamos, la no conciencia de unidad, que al final a lo que lleva es, como todo está polarizado en este mundo, es a trascender esa información y llegar en algún momento, pues a llegar a esta conciencia de unidad, que es el objetivo y en nuestro origen al que, bueno, pues esperemos que todos volvamos algún día, que es el universo. Bueno, espero que os haya gustado, si es así, dadle un me gusta, podéis suscribiros al canal también, también me podéis seguir en mis López de Benz, Instagram o en mi blog mislópez.es. ¡Hasta luego!